¡BOLUDO! ¿O NO? Ni los desarrollistas, ni los reformistas, ni ninguno de los citados por el profesor el otro día conmigo... ¿Miroli? Sí, ninguno de ellos... Pero Miroli es un facho. Ninguno de ellos deja de ser monetarista. Pero es un facho. Entonces, eh... Es facho Miroli, el de la esquina. Es un... un gay reprimido facho. Y que no... Y por ser facho no se hace cargo. La pasaría mejor. Es en serio. ¿Entendés? Sí, también los nazis se garchaban a rolete entre ellos y después decían boludes. Y después los mataban por ser gay. Mientras ellos, los de la SS, se garchaban a rolete entre ellos. Tenían un fetiche con la mujer judía y por eso la torturaban. No, no. Pero se garchaban entre ellos a rolete también. Que había... Estaba repleto de gay. Obvio. Siempre hubo... Alejandro Magno que... El... El... El complicado. Más importante. Y más... Un año en el medio de la nada. Sin una... Complicado. Complicado. Complicado.